El general Lázaro Cárdenas toma posición como presidente de la República Mexicana. Nuestro petróleo está en manos de compañías extranjeras. En Europa se gesta el fascismo. Se inicia la guerra civil en España. Aquí surgen la CTM y el Sindicato de Trabajadores Petroleros. El presidente intensifica el reparto de tierras. Promueve la educación técnica y los programas de vacunación. La nacionalización de los ferrocarriles se completa. El gobierno apoya al SID. En el panorama cinematográfico internacional, lluvia de estrellas. Los trabajadores petroleros piden aumento. Las empresas dicen no. Nuestros moralistas impactan al mundo. México recibe a los niños refugiados españoles y al triunfo de Franco a los intelectuales republicanos. El presidente Cárdenas proclama la expropiación petrolera. El petróleo es nuestro. El pueblo está de fiesta. Estalla la Segunda Guerra Mundial. Los tiempos de Lázaro Cárdenas fueron de nacionalismo y paz social. A su petición de apoyo para pagar la indemnización que exigen las empresas expropiadas, la respuesta de los mexicanos es contundente. Así, hace 50 años, gracias al valor de un hombre y a la solidaridad de un pueblo, surge PEMEX, orgullo y fortaleza de México.